Hola, hola, somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana, por los diferentes medios del multimedia Unlar. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegas Arate. Y esta semana vamos a hablar acerca de cuánto tiempo invertimos, o estamos en pantalla, mejor dicho. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted está mucho tiempo en pantalla? Sí, la verdad que sí, muchísimo tiempo. Esto que en un principio no debería ser una preocupación, en muchos casos nos pone en alerta. Sobre todo cuando dejamos de hacer otras cosas. Tenemos que estudiar y... Se nos complica bastante. Entró una nueva notificación. Tenemos que estudiar y... Y ahí nomás agarramos el celular y que bueno, unos cinco minutitos, los cinco minutitos pasan, y pasan, y pasan, y bueno, se nos va. Y perdimos el día. El grave problema con la tecnología, en la que en algunos casos, bueno, es recomendable verlo, tratarlo, abordarlo. Primero, reconocerlo. Tiene que ver con dejar de hacer otras cosas de nuestras vidas o postergar otras cosas por el consumo de pantallas. Digamos, en genérico, el celular, la compu, algunas aplicaciones. En cuanto a los dispositivos móviles en particular, es el tema que traemos para el día de hoy y tiene que ver con un recurso que por defecto viene en Android o en iOS, en el caso de quienes usan iPhone, que permite configurar para conocer, en primer lugar, reconocer el problema, conocer cuáles son nuestros tiempos de consumo. Por ejemplo, en el caso de quienes usan Android, esa parte se llama bienestar y, en cambio, la de iOS es tiempo de pantalla. Tiempo de pantalla, bienestar. Lo pueden encontrar en ajustes, bienestar digital y control parental. Ahí pueden verificar todos los datos que tienen en cuanto a su uso. ¿Cuánto tiempo pertenece? Estuviste en pantalla, qué aplicaciones usaste, qué características tiene ese uso que realizaste. Exactamente, pero esto es semanal, porque en mi caso a mí me sale tiempo en pantalla y todos los lunes me sale, bueno, el porcentaje subió a un 11% o bajó tal, dependiendo cómo estuve en esa semana, usando las aplicaciones y también te especifica qué aplicaciones en las que tuviste más tiempo, en las que tuviste menos tiempo. Es impresionante. Entre esos ajustes podés configurar, obviamente, para verlo en forma diaria y con otras particularidades. Eliminar las notificaciones. Que no te lleguen notificaciones. Si el gran distractor es la cantidad que estás haciendo, estás estudiando y te empiezan a llegar notificaciones, una posibilidad es, dentro de ajustes, eliminar las notificaciones. Poner determinados límites de uso, esto ya en algunas aplicaciones, permiten alguna de las apps decir, una horita estás bien, suficiente, media hora con tal aplicación. Poner un límite a determinadas aplicaciones. Igual, qué estresante. Es como que yo estaría re divertida en una aplicación en TikTok. Yo estaría muy divertida viendo los videos, se me desaparece. Bueno, la idea es que la propia tecnología nos ayude a administrar el tiempo. El uso horario puede ser otra, que es una buena estrategia. Es decir, de tal hora a tal hora voy a estar estudiando. Entonces, que no se me abran las aplicaciones en este momento determinado. Ojo, porque eso en Apple salió, o sea, no te sale determinado tiempo, pero sí sale, bueno, hora de dormir. Y se desactivan las notificaciones, todo. Ya está, te manda el celular a dormir. También se puede en Android. La principal recomendación debería ser la toma de conciencia. Pero como sabemos que muchas veces nos cuesta, perdemos la noción del tiempo y en qué tiempo debemos trabajar, estudiar, hacer nuestras vidas, estar con tecnología. Además de esta posibilidad para quienes tienen iPhone o para quienes tienen Android, con las dos entradas que comentábamos, es descargar otras aplicaciones. Y vamos a nombrar un par que pueden llegar a descargar, que cumplen funciones similares en algunos casos y en otros como complemento. Hacen cosas diferentes a las que por defecto ya nos dan los propios sistemas operativos de los celulares. ¿Y cuáles son esas aplicaciones? A ver. Tiempo de pantalla. Este es el nombre que tiene una de ellas, que es similar a lo que hacen en Android o en el sistema operativo de iPhone para poder, en primer lugar, reconocer cuánto estoy frente a pantalla, cuánto estoy con una o con otra aplicación. Quality Time es otra. Nos entrega informes. Este está buenísimo porque nos da informes de las cosas que hacemos. Y decíamos al principio, en las fases de trabajar sobre un problema, reconocerlo en primer lugar. Muchas veces, no, yo no uso tanto el celular, no estoy mucho tiempo con esta aplicación. Pasamos horas. Necesitamos verlo. Que no digas, ¿cuántas horas? Es bastante shockeante, sí. ¿Te fijaste cuántas veces desbloqueas el celular al día? Hoy casi todo el mundo usa el teléfono con algún tipo de bloqueo. Esos informes los podemos obtener. ¿Cuántas veces desbloqueamos el celular al día? Pero eso es re inconsciente. Mal. Es que muchísimas veces lo hacemos como un hábito. ¿Sí? Estamos, uy, desbloqueo por las dudas. Aunque tenga activadas mis notificaciones. Aunque no tenga nada. Porque tengo que hacerlo. Porque es como una parte respirada. Distrae la atención y está bueno como dato poder reconocerlo. Por ejemplo, Quality Time nos entrega una serie de informes para quienes les interese empezar a abordar el problema y no le baste con lo que viene por defecto en sus celulares, pueden descargar esta aplicación, por ejemplo. Stay free. Recordatorios. Te pueden enviar recordatorios diciéndote usaste más tiempo que el día de ayer tal aplicación. O ya basta de Instagram. No, 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 no. Anaísis aflojales con TikTok. No podría. Así te llega la notificación. Si la aplicación supiera cuánto tiempo pasó. Dios mío. En ese caso, si creemos que somos de esos usuarios que se ponen rebeldes y no le van a dar importancia a los informes, Adblock. 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 No. Inconscientemente es el nombre de otra aplicación, el Adblock. Puede pasar, puede pasar. El Adblock. El Adblock, como lo indica su nombre, bloquea. Yo digo, voy a usar, me voy a proponer una hora de TikTok por día. Y es un montón. Pero si vos ves que estás usando el doble, pero estás en semana de exámenes y no me puedo controlar, la propia aplicación cuando llegas a ese tiempo se bloquea. O en determinados horarios, entre tal y tal hora voy a pedir que me queden bloqueadas. Entonces, si lo hago, uy, saco el teléfono ahí. Ah, me acordé que me puse para bloquear. Lo podés desbloquear, obviamente, pero es algo, es una aplicación que contribuye a tu bienestar. Sí, sí, sí. Uso del teléfono. Otra aplicación, y así se llama, muy similar a la de Bienestar Digital de Android. Tiene casi las mismas funcionalidades. Te permite ver datos, estadísticas, mostrarte un dato, un informe semanal. Y podés ver, los fines de semana usás más o menos el teléfono que los días de semana. Depende, ¿no? Porque por ahí, bueno, si uno sale, tiene alguna festividad, tuqui, no se usa mucho el celular, la foto, y después, bueno, disfrutás con tu familia, con tus amigos, y fue. Otra aplicación más, Forest. ¿Cuál es? Te hace plantar un árbol. Ah, sí, es verdad. Yo soy de la, no, no soy esa, soy de una generación mucho anterior de las pantallas, pero en el avance de la tecnología llegué a vivir el Tamagotchi, ¿sí? Que venían pequeños juguetitos en el que cuidabas a un personaje determinado. Bueno, si le das, cumplís determinadas reglas de consumo, de uso, alimentás ese árbol. Y si usaste demasiado las redes y te propusiste usarlas menos, el árbol se va muriendo. Pobre árbolito. Yo tengo una más, una más que se llama Pomodoro Time, que es esta, muy bueno para los estudiantes, cuando estamos en época de parciales, finales, justamente como estaban diciendo por estos lados, muy cruel. Bueno, esta aplicación está muy buena porque es un método de estudio que dura 25 minutos, entonces uno después tiene 5 minutos de ocio. ¿Qué pasa? Cuando uno agarra el celular, se lo pone en modo estricto, el reloj se reinicia. Y ahí de nuevo te tenés que volver a sentar, te tenés que volver a plantar. Básicamente la aplicación te dice, deja de usar tu celular y concéntrate. La última como bonus track y nos vamos. Detox o detox. Desintoxicación digital. Qué fuerte. Indaguen sobre ella. Tiene muchas posibilidades para colaborar con que te desintoxiques. Deja de consumir tanto, deja de recibir. No decimos que la tecnología sea mala. Muchas veces nos satura y dejamos de hacer otras cosas. Sí, es verdad. Se nos pasa la vida. Ofrecemos una serie de alternativas. No las vamos a contar todas ni en sus detalles. Pero si te interesan, podés buscarlas, googlearlas, descargarte, probarlas. Todas son de uso gratuito o tienen una parte abierta y otra parte premium. Exacto. Si uno de tus problemas está en la intoxicación, el exceso de uso de pantallas, ¿hay alguna aplicación que colabore con tu vida? Sí, claramente. Somos On Demand y estamos On Demand. ¿Cómo cada semana? Por los medios de Unlar TV. Hasta la semana próxima. ¡Gracias!